Muy buenas tardes familia, bueno, aquí tenéis la respuesta al valiente del señor Borja Besalona que ayer me retaba, me decía que aceptaba, que no se quede el trivial, yo no voy a jugar contigo al trivial tío porque una persona que dice arráscame los huevos, está todo dicho en el trivial no me voy a jugar 50.000 euros contigo porque no los has visto en tu vida, no los has visto en tu vida sin embargo yo te dije que 7.000 euros y me aguantabas tres asaltos pero mira, hoy si quieres doblamos la apuesta, 14.000 euros en efectivo por un asalto conmigo y luego tú dijiste que metes a un amigo tuyo que se llama Oscar al cual yo no conozco y él, culpa de que lo hayas metido desde luego no tiene ninguna pero yo soy un tío de palabra, si tú te subes yo luego me pego con Oscar y si gana Oscar bien y si gano yo también pero el tema es entre tú y yo el tema es, ¿tienes cojones por 14.000 euros a subirte tan solo aguantar un asalto? ya te digo yo que no me imagino que saldrás por peteneras ahora me dirás que después de tu amigo Oscar quieres subir con los Navy SEAL y que luego tengo que pegarme con Godzilla y que luego tengo que pegar con Arnold Schwarzenegger y que me imagino que vas a ir por ese camino pero solo te digo una cosa, por mí la historia acaba aquí hoy esta tarde ¿por qué? y esto lo digo en serio mis vídeos llevan más de 4 millones de visualizaciones en dos días tus redes creo que tenías 6.000 seguidores si tú ves los comentarios que ha puesto España entera ahora mismo me juego en brazo a que eres la persona más odiada de España la más odiada de España misógeno, racista le pegas a las abuelas pactas cosas para subir seguidores lo más patético he preguntado porque yo acabo de llegar a Madrid la gente te ha pegado la mitad de los porteros de la noche de Madrid o sea, se ha reído de ti todo el mundo entonces ahora entiendo el juego al que tienes que hacer y vas de rico yo no soy millonario pero te puedo asegurar que un poquito más que tú gano, no tengo que ir en metro esta mañana me enviaban un vídeo tuyo en el metro con unos anillos hablando con uno que si me encontrabas que si no sé qué lo dicho yo sé que ni por 14.000 euros tres asaltos eres capaz de aceptar si aceptas ah, por cierto no me envíes el teléfono de tu representante porque esto no se va a pactar yo no pacto si aceptas lo que se va es a un notario y se firma un contrato que si te tiras para atrás pagas 100.000 euros y si me tiro yo para atrás pago 100.000 euros pero toda España sabe que no te vas a subir a ese ring así que es una pena lo que sí que hemos conseguido es que todo el mundo vea el tipo de persona que eres eres patético eres yo creo que el peor ser con el que yo me he cruzado y mucha gente esta campaña que te hemos hecho al menos ha servido para enseñar el tipo de persona que eres y aquí te vas a quedar tienes 48 horas para aceptar la oferta 14.000 euros por un asalto 14.000 euros y yo obviamente me pones que te haga una transferencia yo voy con el dinero porque yo lo tengo a lo mejor tú no lo has visto en tu vida pero yo si aceptas voy con el dinero en un sobre se deposita ahí al árbitro a un notario a tu persona de confianza y cumplimos lo que tenemos pactado pero sé que no va a suceder así que aquí te voy a cortar los dos días de fama que te he dado campeón sigue tu camino de hacer el ridículo por cierto lo que a lo mejor sí que me pasa un día a jugar al trivial por la calle Cerro del murmullo número 33 conozco alguien que vive allí ¿te suena? lo dicho escalona 48 horas 14.000 euros un asalto ¿tienes cojones? ya te digo yo que no siempre fuertes buenas tardes familia el lunes volvemos a lo nuestro Desocupa News ayudar a los abuelitos vamos a acompañar a Nayara la niña malita con cáncer y seguimos a la nuestra personajes con estos en nuestro camino nos duran pues eso dos días un saludo a todos buenas tardes